Esto es Tobar. Desde 1850 dan cuenta de él sus serviciales y emprendedores habitantes, unos algo ruidosos. Pero del Valle del Mocotíes hablamos desde Caracas, desde la librería El Buscón, que más allá de evocar la picaresca castellana, es un acierto librero para lectores y autores, en este caso merideños, como Rafael Gallegos Ortiz. Tobareño, de acento, crónica y gracia. Y los temas de los que aquí se habla son los de la eterna vocación de pueblos y montañas. En primer lugar, la obra que trata y retrata a nuestro pueblo es una selección de unas córnicas muy amenas, muy sencillas. La obra sobre los presidentes es una gran especulación histórico-política que va a llamar mucho la atención por la cantidad de cosas que asume Rafael Ángel. Y finalmente, algo que reúne no solamente la creatividad y la presencia de Rafael Briceño, Salvador Garmendi y Zapata, que es unas conversaciones con Juan Vicente Gómez, tomadas del libro de Rafael Gallegos Ortiz a Juan Vicente Gómez, cuya tercera edición ya se agotó y está próxima para hacer la cuarta edición. Los Andes que habían estado un poco al margen de la política aparecen repentinamente en la vida nacional. Pero no hacen simple y por circunstancias eminentemente iguales o bonitas. Aparecen porque el café me han convertido en la pena económica fundamental del país. La cita fue en un año trasnocho, donde el ex-cultura de la Universidad de Los Ángeles y fundador del diario Foro entregó dos títulos con desguro. Esa es que para buscar la verdad, para poder expresar la conciencia y hasta con el coque maestro de la medida, se convierte en un coque maestro de morfebres de la buena vida y terminan tras la danza, el vigor, la magia del verbo a la presa. Eso ocurre con Rafael Gallegos Ortiz. Pero estos libros son más que palabras y... También está la referencia de gentes de estos parajes que como el general Juan Vicente Góz tienen quien los recuerde las generaciones actuales, por su peculiar manera de decir y para ellos está más que oportuna la voz de Rafael Briseño. Y cuando a mí se bloquea publicar la primera edición El libro San Juan Vicente Góz Llega y me dice Rafael Tocayo Quiero hacer ese general Gómez Estoy cansado Me llame el general Gómez Y presenta otra riva del dictador Tobar, ya lo hemos dicho Produce escritores que favoritan Piensan y relan Lo propio y lo extraño Luis Enrique Botaro Lupi A su intención En este libro En la prosa amable Pero muy informada Traza itinerarios por fotografías Y aventuras En la prosa En la prosa Eso hay que leer En Tobar o en Caracas O en arte Es el Tobar de poetas Que en incontables Han ratificado un linaje De conocimiento y acción También el Tobar tributario sensible De un país Llena de arte Y escastecer museos Y colecciones de geografías En lo que es la confirmación De nuestra salida Ya Porbello Bolívar Carreño Oso El Tobar de poetas El Tobar de poetas Un saludo cor Gu Inter